Vamos a improvisar para que pase donde pase, porque viene en la clase, Wiche, vamos a anunciar. En el Jardín de Alencanto, señoras y señores, nos vamos en el torrente de Mesano. Y en el torrente de Mesano, por lo suave y lo liviano, le corresponde la salida al tigrito sabanero, Andumio Toquito Vázquez. Yo soy campesino y eso me ayudó a vencer fatiga, después de medir la espiga con la alianza de un bostezo. Soy campesino y por eso he bebido el agua helada de la raja de la piedra fracturada, porque con cuella pulmón hice un pozo en el pezón rústico de la quebrada. ¡Oiga! ¡Cómo no, Toñeto Vázquez! ¡Ajá! 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 ¡Ay, ay! Bueno, dedicamos esta cantadera a mi compadre Abraham Pimentel, la gente de Chupamba y la gente de Calobre. ¡Cómo no! Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos para Calobre! ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos para el encanto. Campesino Panameño, de garabato y machete que cargas tú como tate el producto de tu empeño. Yo quiero verte risueño Todos los días de Dios Quisiera escuchar tu voz Llena de fe y de confianza Y recoja la esperanza Como un manojo de arroz Quisiera escuchar tu voz Soy campesino también Soy campesino también Entre la montaña espesa Que conoce la pobreza Pero que practica el bien Así como ustedes ven He cumplido mi jornada Y en las frías madrugadas Yo cojo el rumbo derecho Y le he sacado provecho A la semilla cuajada Soy campesino y guenpeón Soy campesino y guenpeón Que labrando el suelo duro Puedo sacarle maduro Frutos a un cotiledón Porque como un plantón Choca con la mano mía Siento que la surquería Con mi sudor se preñara Después de beber la clara Sabia de una nube fría Guapa guitarra Ahí vamos Poquito a poco Ay, ay, guitarra buena ¡Ay, ay, guitarra buena! ¡Ay, ay, guitarra buena! ¡Ay, guitarra buena! El maíz para la tortilla se lo ayudo a demoler El arroz en la batea se lo ayudo a descoger Ya yo tengo la varita para enseñarla a tejer Y enseñarle otras cositas que ella no sabía hacer Hombre negrito y saloma De cutarra y socavón que canta tu inspiración Por los cerros y las lomas Esa tristeza que asoma No creo que te sobrecojan Las penas que te aconcojan Tú la aceptas con nobleza Porque a nadie le interesa Cuando tu rancho se moja Ay, guitarra Jesús, Charo Charo, Jesús Y a la guitarra El lente de la rumba Ahí Y a la guitarra Que tú no te casas conmigo Porque yo no tengo dinero Y yo que te quiero mucho Me vas a dejar morir Y así eso no se vale Soy ese campesino Yo soy ese campesino De garabato y machete Con mochilas de motete Va labrando su destino Que viaja por los caminos Y el ambiente lo disfruto Con el monte no discuto Porque soy buen sembrador Que conoce su labor Desde la raíz al fruto Ahí ¡Vamos! 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 Soy campesino que empieza Soy campesino que empieza El cultivo paso a paso Y me agarro a machetazo De frente con la pobreza Soy campesino que reza Pa' curar males extraños Que ruega que todo el año Que ya la faena hecha El trabajo y la cosecha Tengan el mismo tamaño Vigo Oigan, cómo no, Toñito Vázquez Sean García Oh, 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 oh Guapa, guapa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gallina no duerme en palo Si el pollito no se trepa El pollito tiene frío Y el gallo cerró la puerta El pollito tiene hambre Y la gallina no tiene teta Oh, 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 oh Y quiero vivir profundo En la campiña Florida Terminar vivir mi vida En ese perfecto mundo Y ante el suelo tan fecundo Poder trabajar bien fuerte Y entonces tener la suerte De conseguir una niña Y lejo acá en la campiña Besar la tierra en mi muerte Y ahora la guitarra Gerién ¡No! 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 Pienso como campesino Pienso como campesino Vale más un ser humano Con un estrechón de mano Que firmar un pergamino Temeroso del divino Así es que mi vida albanza Mientras que el progreso alcanza No le declaro la guerra Si entre el sudor y la tierra Se alimenta una esperanza Oiganme señores Y señores Jardín el Encanto Disfrutando mi hermano De esta tremenda cantadera ¡Oiganlo! Vaya Charlo Fernández Jesús González ¡Ay Dios mío! ¡Bienvenidos! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Méa Weche! ¡Ay Dios mío! ¡Seguimos!